Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, el salvador, como tú no hay dos, mi bello es salvador, soy salvadoreño, de corazón, de corazón. Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en el youtubero salvadoreño, en esta oportunidad estamos acá en tu jardín secreto, un lugar donde puedas venir a disfrutar un verdadero contacto con la naturaleza, donde puedes comer o también inclusive quedarte en este maravilloso lugar. Para comenzar rápidamente te voy a poner o colocar el código QR para que puedas escanearlo y ver mayor información sobre el menú que hay en este lugar. Así que aquí ya pudiste haber escaneado el menú que está bien peculiar la forma como ellos te lo presentan. Así que se llama tu menú secreto que usted ya lo vio acá en pantalla. Bueno, aparte de eso amigos y amigas les voy a hacer un breve recorrido por todo el lugar para que usted tenga un punto de referencia que es lo que va a encontrar. Una de las detalles que a mí me ha encantado en lo particular es estas flores que ustedes pueden ver que están por acá, que yo sé que más de alguno le va a encantar venir a tomarse unas fotitos y por supuesto tener un día muy placentero. Les cuento amigos brevemente que el lugar cuenta con un lugar donde usted pueda poderse quedar la noche y por supuesto tiene también otros servicios que le prestan como servicio de desayuno. Si usted se quiere quedar acá, ya puede preguntar por su paquete completo. También tiene un área de recepción donde usted puede realizar sus eventos sociales. Así que tu jardín secreto te espera acá en los planes de renderos. Como les digo amigos y amigas que están viendo este video acá en la descripción de este video se los voy a dejar en las redes sociales y los contactos para que puedan tener una oportunidad de venir y ya tener una idea de lo que pueden encontrar. Vamos a bajar estas gradas que te llevan hacia el costado izquierdo hacia los sanitarios. Tiene un amplio parqueo con una capacidad como unos 20 vehículos para tu evento social para que tú lo tomes en cuenta y tiene estos senderos que te dan la oportunidad de poder apreciar las plantas que florean según la temporada que vengas. Así que tu jardín secreto te espera acá en los planes de renderos. Seguimos con este pequeño recorrido que estamos haciendo en estos momentos y les tengo una sorpresa preparada a todos ustedes. Pero mientras tanto vamos a darles estas imágenes como una antesala a lo que se viene. De seguro más de alguien le va a encantar la idea de venirse a quedar o a visitar este lugar. Está a tan solo un paso de perico de San Salvador. Así que si usted quiere disfrutar de este clima ambiente tropical pues tu jardín secreto te espera. Recuerda la reservación la vamos a dejar el teléfono de contacto e información en la descripción de este video. Continuando con el trayecto de este video quiero comentarles también que hay para eventos sociales un escenario fantástico donde ustedes pueden desarrollar no importa la época ya sea en invierno o en verano. Tu evento social que quieras hacer para comenzar amigos y amigas acá tenemos esta parte de acá esta área verde a espacio abierto que puedes desarrollar tu evento social. Llámese bodas 15 años cualquier tipo de evento lo puedes hacer por acá. Bueno y acá al costado izquierdo tenemos también un área techada por si te toca que hacer o desarrollar un evento bajo techo en época de invierno no hay ningún problema. Tiene una capacidad para más de 110 personas. Así que tú decides venir a hacer tu evento social en esta área pues puedes llamar a los números que aparecen en pantalla o en la descripción de este video. Recuerda puedes pedir la cotización ellos te pueden hacer el menú o también rentar el local. Pero lo ideal sería que ellos te den todo el servicio completo para que tú solo vengas a disfrutar con tu familia y amigos. Acá podemos observar amigos la parte de digamos de la sala donde ustedes pueden hacer o amenizar su evento social, su baile, su festividad con bastante espacio y ventilación para que tu evento esté de la mejor manera posible. Así que si te gusta la parte de la naturaleza acá te lo estamos presentando para que tú tengas una idea de dónde venir a desarrollar tu evento. Aparte de eso si es su su evento social tiene los baños exclusivos para las visitas. Pero digamos que es hipotéticamente una boda pues les comento que los novios después de la recepción se pueden quedar en este lugar y con gusto les vamos a presentar lo que hay aquí adentro de esta hermosa cabaña. Así que también próximamente va a estar disponible en Airbnb así que si tú quieres rentarla también sin necesidad de tu evento social ejecutarlo acá o desarrollarlo no hay ningún problema. Así que puedes rentar también la casa de cabaña que está cerquita del mirador de los planes de renderos y del centro histórico de San Salvador. Así que si tú quieres hospedarte en un lugar muy bonito atractivo sin necesidad que te interrumpan los mosquitos y zancudos porque te comento que todo está perfectamente controlado con lo que son los mosquitos. Y quiero comentarte algo a ti que no te gusta el aire acondicionado pues esta cabaña no necesitas aire acondicionado. ¿Por qué? Porque es un lugar lo suficientemente clima agradable para que puedas dormir hasta con tu edredón sin ningún problema con tu pijama bien abrigadito porque aquí hace frío. Así que siguiendo amigos con los detalles que les estoy compartiendo quiero comentarles que también ellos tienen un vivero en esta zona donde hay plantas disponibles a la venta para todos aquellos amigos que les guste llevar sus plantitas y tener su colección personalizada en sus casas. Acá podemos ver en esta parte de acá donde se puede desarrollar lo que es más la parte del evento cumbre de una boda o de cualquier tipo de evento que quieras desarrollarlo. Solo falta la decoración y listo tenés tu escenario disponible acá para que puedas invitar a tus familiares y amigos. Si tú quieres reservar ya sabes en la descripción de este video y en pantalla te estará apareciendo los números para reservaciones y cotizaciones. Bueno ha llegado el momento de mostrarles esta casita que ustedes están viendo acá en pantalla donde ya les dije que lo pueden reservar tipo Airbnb o también para sus eventos sociales. Así que usted puede llamar a los números y pedir su cotización así que aquí vamos a llegar a un lugar más todavía íntimo para todos aquellos amigos que quieran reservarla. Ya adentro está Geraldine con la encargada de la cabaña que nos va a dar más información. ¿Qué tal Geraldine? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos muy bien acá. Bueno, ya escucharon a Frida, ¿verdad? Ya se la vamos a mostrar, ¿verdad? También es parte de acá de la casa, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes ya vieron un poquito acerca del lugar donde estoy en este momento. Se trata de una cabaña, ¿verdad? Y miren qué bonita pues la edificación que le han hecho. Está equipada, ¿verdad? Con lo básico. Pero pues una de las cosas que les quiero comentar es que estamos en un lugar privilegiado donde el clima es fabuloso. Estamos acá en la zona de Plata Terreneros, pero para conocer más detalles, pues vamos a conocer acá a Sodeña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Carolina Chávez, aquí para hacer bien besos. Miña Carolina, cuénteme la historia de cómo surge tu jardín secreto. ¿Cómo surge? Surge en una etapa de adolescencia, le voy a confesar. Cuando era una adolescente y el amor por los jardines, empezó como el sueño de tener un día un lugar que pudiera yo tener. En aquella época pensaba vender postres, vender plantas y rodearme de jardines. Entonces, posteriormente, cuando ya el proyecto se le dio forma, pues se hizo un poquito más amplio el concepto, ¿verdad? Ya restaurante, lugar de eventos, también nos vamos por el lado de la especialidad con las bodas. Y también surgió la idea de la cabañita para ofrecer un lugar donde los novios se pudieran quedar, pero hoy la hemos ampliado en el tamaño y en lo que ofrece la cabañita. Y ya puede albergar tres personas con dos baños y pues está más amplia, tiene su área incluso de refri, de cocina. Ya le van a hacer un recorrido por acá. Bueno, aparte de eso, ¿hay agua calientita? Hay agua caliente, tiene su calentador, ducha en ambos baños, tiene una ducha de estas tipo teléfono. Ok. Es cómoda. Una pregunta, ¿por qué no hay aire acondicionado acá? Ah, pues porque no se necesita, lo que le dejamos son cochas extra. Eso es bien importante, ¿verdad? Sí. Y fíjense que me acabo de, le estoy repitiendo una frase que me la acabo de replicar hace un momento. Eso está a un paso de Perico, de San Salvador y de los planes de renderos, ¿verdad? Estamos súper cerca. Sí, estamos. ¿Cuál es la dirección? Estamos en el kilómetro nueve de la carretera a los planes de renderos. Pues a vías de acceso, la misma carretera de los planes, pero también se pueden venir por el lado de Huizuca y encontrarse con la carretera a nivel del kilómetro nueve, exactamente. Entonces se van a encontrar rápido el hospital de Saldaña, luego el seguro social y después estamos nosotros, siempre a la mano derecha, ahí van a ver el rótulo de tu jardín. Así que hoy que va a estar próxima la apertura de lo que es el, ¿cómo se llama? La Puerta del Diablo, que hace poco hemos hecho un avance. Usted que le gusta el ecoturismo y no tiene un lugar donde venir a descansar, este puede ser uno de los tantos lugares que puede venir, ya sea por noche, fin de semana, ¿verdad? Y que pueda usted reservarlo. Próximamente en la descripción de este video vamos a dejar el enlace de Airbnb para que usted pueda reservar. Pero ahorita, ¿a qué número pueden llamar para cotizaciones, tanto en eventos sociales, la cabaña y otras cosas que ellos quisieran? Como tal vez algún plato en especial que quieran disponible de temporada que usted pueda preparar. Es el 7165-7014. Tenemos el servicio de restaurante de jueves a domingo. Y tenemos el servicio por reservación para todo tipo de eventos, incluso los otros días en que está cerrado, si quieren, un seminario de trabajo, siempre en contacto con la naturaleza, con dinámicas de grupo, derecho a utilizar las zonas de jardines, etc. Estamos a la orden del restaurante, lugar de eventos y ahora también la cabañita. Una preguntita, digamos que Geraldine y yo me quiero quedar y en la mañana no queremos cocinar. ¿Qué nos ofrecen ustedes? Está la variedad de desayunos. Si le dan like a la página de Tu Jardín Secreto, ahí en las opciones, denle clic a menú y ahí van a tener la variedad de desayunos. Bueno, una preguntita, ¿esta cabaña también cuenta con aire acondicionado y televisor para entretenerse? Tenemos internet. Perdón, internet quiero decir. Tenemos internet, aquí puede incluso ver su Netflix, lo que es él, y no necesita aire acondicionado, más bien lo que tienen es agüita caliente, tiene su calentador para las duchas, lo que dejamos, como digo, es su clima rico, entonces lo que necesita en toda época del año son sus colchas extras. Bueno, vamos a darle un pequeño paseo por las instalaciones para que usted tenga una idea. Ellos ya le dejan algunos utensilios de cocina, también una cocinita, y esta es parte de la habitación para la tercera persona. Llámese un niño porque puede ser, digamos, un matrimonio que tenga un niño o alguien. O también tenemos un baño que está detrás de, en la primera entrada, aquí con estas graditas, acá tenemos un baño, y como les digo, amigos, es un lugar bastante acogedor. Esta camita es una camita individual, como ustedes pueden ver, o personal, como ustedes quieran llamarle, y también tiene su ventana. Tiene también protección anti mosquitos, para que usted pueda disfrutar del clima agradable sin ningún problema. Así que es parte de las cosas que les estoy compartiendo acá en el youtubero salvadoreño. Continuamos, Geraldine, a la parte de arriba. Como ustedes pueden ver, todo es de madera, y está detalladamente cuidado para que usted pueda disfrutar de este ambiente con un toque familiar. Subimos rápidamente por estas gradas, como ustedes pueden observar, son de madera, madera curada, y ya acá nos da la bienvenida la habitación principal. Así que vamos rápidamente mostrándoles acá el televisor, y tenemos parte ya de la cama, que es la que te va a dar ahí la bienvenida cuando quieras venir a descansar, ¿verdad, Geraldine? Así es, yo creo que es una de las cosas que más llama la atención, creo yo, ¿verdad? Sí. Es precisamente esta área que está, pues, creo yo diseñada en un ambiente, Jason. Yo creo que se apega mucho al mes en que estamos, ¿verdad? Sí. Al mes del amor, el mes de febrero, y pues tal vez tengamos ahí la oportunidad de brindarles a ustedes promociones. De hecho, me gustaría que buscaran ahí las redes sociales para que vean qué tipo de promociones pueden tener aquí en esta cabaña que está decorada así, bien, pero bien romántica. Así que ustedes pueden ver, amigos, que también hay sus ventanitas para que usted pueda disfrutar de una vista privilegiada desde acá. Y, por consiguiente, también está esta otra área que pueden estar en la noche en contacto directo con la naturaleza. Escuchar al amanecer los cantos de las aves, de los pajaritos del área y, por supuesto, acompañado de un cafecito de olla o un chocolatito. También acá se cuenta, Geraldine, con un espacio de inodoro y ducha con agua calientita que está en esta parte de acá, miren. Así que en esta parte ya está diseñado solo para que usted pueda descansar, ¿verdad? Y disfrutar de la privacidad que ofrece Tu Jardín Secreto. Ya casi estamos por finalizar, Geraldine. Y, bueno, ¿cuál es la invitación que vamos a hacer? Bueno, la invitación es que, pues, vean acá, ¿verdad? Todas las redes sociales para que ustedes hagan un recorrido visual acerca del lugar. Se llama Tu Jardín Secreto y está ubicado en Planeta Renderos, que pertenece al municipio de Panchimalco. Y esto es en San Salvador. Estamos súper cerquita de todos lados, del Centro Histórico de San Salvador, de Olupuilta, Aeropuerto Internacional. Si usted quiere agarrar para cualquier lado, incluso ya pronto van a abrir la Puerta del Diablo, que es un lugar turístico muy conocido a nivel internacional. Y ya en los próximos días, pues, va a aperturar. Así que, usted puede aprovechar, venir aquí a la zona, pero también déjenme contarles que también es un lugar donde va a encontrar una de las mejores pupusas que se hacen aquí en el país, como es Planeta Renderos. Bienvenidos, amigos, a esta parte con nuestro dron acá en el youtubero salvadoreño. Decidimos sobrevolar este hermoso lugar para que ustedes tengan una idea cómo está ubicado cuando usted viene desde San Salvador hacia los Planes de Renderos. Un magnífico lugar para que usted pueda compartir con su pareja, con su familia, con todas las personas que usted quiera pasar un momento agradable. Tu jardín secreto te espera con un amplio parqueo y cómodas instalaciones para sus eventos sociales. Y no olvides que está la casita de la cabaña disponible en la plataforma de Airbnb para que ustedes puedan tener la oportunidad única de una experiencia directa con la naturaleza. También cabe destacar, amigos, que en este lugar puedes darte la oportunidad de comprar alguna plantita de su vivero. Ustedes pueden observar en estas escenas que les estamos compartiendo la casita de la cabaña donde ustedes pueden tener una noche espectacular. Así que la invitación está abierta para que ustedes puedan venir y reservar este lugar. Ya incluye desayunos incluidos si usted lo desea a la hora de rentar la casa de la caballeta. Así que ya saben, llame o en la descripción de este video vamos a dejar el enlace de Airbnb o la llamada directa para que usted pueda tener la oportunidad de quedarse en este magnífico lugar. Usted puede ver que en el jardín secreto hay diversas opciones que usted puede tener. Aparte de eso, usted puede gozar de algunas caminatas o visitar algunos lugares estratégicos de los planes de renderos. Un lugar hermoso como este es digno de un amanecer espectacular al entorno de la naturaleza y de los cantos de los pájaros. Así que si a usted le gusta la privacidad y la exclusividad, este es el lugar indicado para que usted pueda venir a disfrutar a lo grande. Tu jardín secreto te espera y vamos a hacer unas tomas más adelantito para que ustedes vean dónde queda ubicado este fantástico y hermoso lugar. Así que seguimos sobrevolando las instalaciones de tu jardín secreto para que puedas tener una idea de lo que vas a encontrar. Acá ya estamos visualizando el área del restaurante. Hay infinidad de lugares para que tú puedas hacer tu postal, tu lugar instagrameable como se le llama actualmente. Así que ahora vamos a alejarnos un poco para que ustedes puedan ver qué tan cerca está este lugar antes de llegar a los planes de renderos. Tu jardín secreto te espera en un rinconcito mágico de este lugar. No olvides ver dónde estamos sugeriendo, dónde está ubicado ya tu jardín secreto. Mientras elevamos y podemos observar también la calle a planes de renderos para que tú puedas tener una idea. Justo en esa curva ahí está el rótulo que te da la entrada de tu jardín secreto y podemos ver ya lo que es una vista preciosa de Ciudad Capital San Salvador. Tu jardín secreto te espera al costado sur de San Salvador. Como tú lo puedes observar en pantalla, puedes visitar mientras tú estás en tu jardín secreto, puedes visitar los miradores y vas a poder disfrutar de estos hermosos paisajes que te ofrece la zona de los planes de renderos. Pero si te gustaría otro día lleno de actividad, pues también te comento que aparte de las pupusas que puedes ir a disfrutar de los planes de renderos o desayunar o almorzar en tu jardín secreto, puedes ahí ver la ubicación del mapa que hemos simulado o la calle para llegar a tu jardín secreto. También cabe destacar que dentro de las actividades que tú puedes hacer en esta área, puedes visitar la famosa Puerta del Diablo o el Parque Balboa o también el Parque de la Familia. Hay muchos lugares donde ustedes pueden tener la idea de disfrutar. Así que acá la zona de los planes de renderos te espera con diferentes atractivos, entre ellos los que acabo de mencionar. Ahorita estamos enfocando lo que es en dirección hacia el sur nuestra cámara para que puedas apreciar. Ahí está la calle hacia los planes de renderos y vamos a enfocarnos directamente hacia la famosa Puerta del Diablo que aún está en construcción. Así que amigos, ya saben, tu jardín secreto te espera acá en los planes de renderos. Recuerda, la dirección o el teléfono o la información para reservar te lo dejamos en la descripción de este video. Acá tenemos una vista panorámica de lo que es la Puerta del Diablo y en dirección hacia el norte queda tu jardín secreto. Tener una idea lo cerca que está y estratégico este hermoso lugar. Así que bueno, estamos acá ya descendiendo para que ustedes puedan observar ya la toma general de tu jardín secreto. Saludos a todos los amigos que siempre están pendientes de las publicaciones de El Youtubero Salvadoreño. Así que ya nos vamos a ir despidiendo y nos vemos en un próximo video reportaje. Solo por tu canal, El Youtubero Salvadoreño. Saludos a todos los amigos que siempre están pendientes de El Youtubero Salvadoreño.